Me siento, mamá. Qué buena vista. Izquierda, pa, pa, pa. Vamos, vamos. Todo con su cuota, vamos. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo, Dani, que aquí estamos más para sumar. Dale. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Vamos, Dani, va. Dale, vamos. Mucho más rápido. No, pues para los hombres. Más rápido que los dos. Sí, claro. Claro. Pum. Sí, total. Sí, total. Bien, bien, bien. Tienen ese tiro claro. Tienen ese tiro muy claro, muy bien. Tienen que aprovechar los que lo tienen claro. Se prepara por los rojos Natalia Giraldo. Y por los azules llega en su primera participación el día de hoy Gregoria Gómez. Atletas listas en 3, 2, 1. Se encuentran ya separando el segundo cubo. Natalia regresa a poner el primero en posición. Debe dejar clara la marca blanca que indica que está en su lugar. Gregoria avanza a la delantera por la tela araña. Natalia se acerca al último triángulo. Terminó con la tela araña. Gregoria está poniendo la primera pesa rusa en el contrapeso. Ya agarró la segunda. Natalia va por ella. Listo el primer puente. En posición es de Gregoria. Cayó a la piscina. El agua no es su elemento. Sin embargo, va avanzando. Poco a poco, dando brincos. Natalia va saliendo de la piscina. Va a la delantera. Natalia se encuentra ya pasando el puente. Movedizo. Gregoria terminó la sección más difícil para ella. El agua siempre implica una gran dificultad para ella. No es dramática la diferencia. Tiene tres bisagras más que mover. Y alcanzará a Natalia, quien va a hacer ya su primer tiro. Falla, no consigue atravesar la Y. Bien, el segundo intento de Natalia. Esta vez atraviesa la Y, pero no lo logra. Llegó Gregoria. Hace un par de lanzamientos sin éxito. Van ambas a recuperar las pelotas. Viene Gregoria, dos en sus manos. Natalia de vuelta. Ubicó dos también. Continúan lanzando. Es una prueba difícil, es una prueba demandante. Es un circuito largo. Aquí vienen de vuelta las atletas. Gregoria ya está en posición. Lanza, falta fuerza. Eso estuvo más cerca. Todavía no han logrado encestar la primera pelota. 0-0 el marcador entre ellas. 7-4 el marcador general entre famosos y contendientes. Va buscando distintas técnicas de lanzamiento. Natalia se mantiene en la misma. En sexta, la primera. Gregoria en sexta, la primera. 1-1 el marcador entre ellas. Regresó Natalia. Tiene dos. Lanza una de ellas. Y en sexta. Este punto es de Natalia para los rojos. El marcador. Famosos ocho contendientes. Cuatro. ¡Que siempre salga a la pizada lo mejor! Cuando el gente es un sentimiento que se lleva en el corazón ¡Vamos equipo, vamos equipo! ¡Será el mejor! ¡Vámonos ahhh! 8-4 el marcador para famosos Vuelven en esta ronda por los rojos José Rodríguez Y por los azules ¡Juan José!